... Y hablando de baile, y hablando de Jerez, la segunda jornada nos trajo un nombre venerado y con razón en esta ciudad, María del Mar Moreno, una jerezana que ejerce, una mujer que baila en flamenco, una joven con experiencia suficiente para ser ya maestra, la experiencia de muchos escenarios y grandes compañeros de viaje, María es bailaora y licenciada en filología, María es rara avis, una mujer poliédrica con la que se puede hablar de todo, hay, ella misma lo dice, muchas Marías, pero quizá algo en común a todas ellas. Si yo tuviera que resumir lo que me han dado los dos es un afán por conocer, por aprender y por vivir intensamente, ¿no? O sea, siempre mis padres, pues, como todas las personas de su generación, han pasado mucha fatiga, y el bienvenido de una familia humilde te hace también, o es mi cabeza, o es lo que me ha inculcado valorar todo, y siempre me decían, tú tienes que aprender, tú tienes que hacer algo, no para tener un título, eso siempre lo tenía aquí, ¿no? Porque tienes que dedicarte luego a ser profesora de literatura, que puede estar muy bien, ¿no? Pero estudia para llegar, para vivir este camino, que en realidad es lo que importa, ¿no? La forma de vivir este camino, yo no estoy de acuerdo con el fin de justificar los medios, para nada, porque para mí, yo no quiero tener nunca nada meta, yo quiero andar, correr, caerme, y a lo mejor llego o no, me da igual, pero ese, eso es lo que yo quiero, y eso es lo que a mí me da ganas de vivir, ¿no? María estuvo en su festival para presentar su último trabajo, María, María, María al cuadrado, la de la calle Porvera y la de sus amigos de París, la bailaora y la empresaria de su propia compañía, la de los papeles y las letras y la de la bata de cola y la cintura y el braceo, la del Serna y la del amor y la del escenario y la de la tierra. Flamencos promete volver con ella pronto y con más tiempo, pero esta vez, horas antes de bailar, nos dejó algunas frases sobre el futuro del baile y sobre la pureza. Yo es que, por ejemplo, la pureza, primero, no la entiendo como lo ortodoxo, lo tradicional, sino yo entiendo la pureza siempre en el sentido de esencia. Algo puede ser muy puro siendo novedoso, algo puede ser muy, muy puro siendo diferente completamente, puro en el sentido de que lo que se haga, la manifestación que el artista, la forma de manifestar que el artista quiera en el cante, en el baile, en la guitarra, a mí me tiene que emocionar, pero ni estoy de acuerdo con la gente que aboga por la pureza como estandarte en el sentido de que lo que yo hago vale lo tuyo, ¿no? En el sentido de que tú tienes que cantar de esta forma, bailar, no, yo no estoy de acuerdo con esa forma ni estoy de acuerdo con los que van de modernos porque también los hay, eso es así. A mí me gusta emocionarme. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues yo no sé, lo mismo no ha hecho el cante como lo hacía Manuel Torres, pero bueno, a mí me ha puesto el cuerpo malo. ¿Qué ocurre? Que para tú llegar a eso, vuelvo a repetir, necesitas de ti mismo un aprendizaje, un gran aprendizaje. Yo no abogo ni por una cosa ni por la otra, sino por el artista que emociona, que es sincero, que es leal, que es honrado, que no se está quedando conmigo, que eso es lo que yo intento, entre comillas, ¿no? Ese es mi objetivo, ¿no? Hacer que la persona que vaya a verme, que mi compañero se emocione conmigo, tenga más técnica o menos técnica, ¿no? Que eso es secundario, que yo lo que quiero es bailar, porque a los artistas se nos olvida casi siempre el por qué yo bailo. Porque cuando yo tenía 10 años, yo no tenía pensamiento de ser bailadora, ¿qué era ser bailadora? Eso era un juego, eso era un sueño de candileja, pero yo no tenía ni idea de lo que era ser bailadora ni de lo que era ser artista, ni mucho menos. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a veces a mis compañeros, ¿por qué bailas? ¿Por qué cantas? No se te olvide eso. Porque cantas por necesidad personal, por necesidad del alma, que luego, afortunadamente, podemos ganarnos la vida con ello. Somos un afortunado, somos personas que podemos, como se dice, darle un chocazo, que podemos ganarnos la vida bailando. arts fue un salido, no se va a Europa, vamos a beber, Como reluce, como reluce, la gran calle de Alcalá Como reluce, como reluce, la gran calle de Alcalá Cuando tú ven y vas los andaluces, vámonos, vámonos Vaya el café de la unión, hay donde para curro cuchar Y el tanto, igual leo Ay, que eres bonita, que eres bonita El conocimiento o la pasión me quita Te quiero yo, te quiero yo Como la madre que te parió